Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad veremos el tema de predimensionamiento de elementos estructurales de concreto armado, específicamente columnas. Muy bien, jóvenes, como en el caso de las vigas y de las losas, el objetivo final de dar una predimensión a los elementos estructurales es el hecho de que nos pueda permitir realizar el metrado de cargas, cargas en este caso provenientes del peso propio. ¿Ok? Y, consecuentemente, realizar el análisis estructural. ¿No? ¿Ok? Recuerden siempre que estas dimensiones son preliminares. Son dimensiones que en el camino se pueden ir afinando, se pueden ir mejorando, digamos así. ¿Ok? Muy bien, en primer término, veremos en este caso el método que nos da el ingeniero Antonio Blanco Blasco para predimensionar columnas. ¿Ok? Previo a eso, nosotros, de todas maneras, entenderemos qué es una columna, ¿no? Entonces, según la definición dada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma técnica E060 de Diseño en Concreto Armado, la columna se define como un elemento estructural que se usa principalmente para resistir cargas axiales de compresión, ¿no? Cargas axiales de compresión, porque también podrían haber cargas axiales de tracción, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, cuya principal característica en este caso es que tiene una altura de por lo menos tres veces su dimensión lateral menor. Esa es la principal característica de las columnas. ¿Ok? Ahora, Antonio Blanco nos da un método para predimensionar columnas del sistema estructural dual o de muros estructurales de concreto armado, ¿no? Debemos tener presente eso siempre, ¿no? No debemos confundir porque muchas veces emplean este método cuando el sistema estructural, por decir, es aporticado. Entonces, Antonio Blanco, bien claro, dice que este método no aplica en esos casos, ¿no? Y más bien, en esos casos nos da unas recomendaciones de medidas mínimas para las columnas que conformen ese sistema estructural, ¿ok? Tengan presente eso, por favor, ¿no? Entonces, para Antonio Blanco, las columnas se predimensionan como carga de servicio dividido entre 0.45 multiplicado por F'C, que en este caso es la resistencia del concreto, ¿ok? Ahora, cargas de servicio, estimados estudiantes, lo vamos a calcular como el producto, en este caso, de una carga unitaria de una tonelada por metro cuadrado, ¿ok? Multiplicado por el área tributaria de la columna y por el número de pisos, ¿ok? En este caso, esa carga unitaria sería el equivalente de las cargas de servicio, ¿no? La suma de la carga muerta y la carga viva, ¿ok? Todo ello para columnas centradas, ¿ok? O columnas interiores de los pórticos, también lo podemos llamar así, ¿ya? Ahora bien, Antonio Blanco, como les había dicho, diferencia columnas centradas y columnas medianeras o esquineras, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos da dos expresiones. La primera, que hemos visto en la diapositiva anterior, es para columnas centradas, y esta es para columnas medianeras y esquineras. Antonio Blanco no diferencia, ¿ok? La expresión es la misma, ¿ok? Solo que, bueno, en el denominador, en este caso, el factor de reducción de resistencia varía, ¿no? Para columnas esquineras y medianeras, el factor es de 0.35. Para columnas centradas, era 0.45, recuerden, ¿no? Las cargas de servicio se calculan como lo mencionamos en la diapositiva anterior, ¿no? Y aquí, al lado, ustedes están viendo unas cargas unitarias, que también podrían emplearlo. Y es una recomendación del ingeniero Flavio Banto Castillo, ¿ok? Que para edificaciones de la categoría A, o sea, las esenciales, podamos usar una carga unitaria de 1.500 kilogramos por metro cuadrado. Ahí hay un error de tipeo, ¿no? Debería ser 1.500 kilogramos por metro cuadrado. Para las de la categoría B, la carga unitaria es de 1.200 kilogramos por cada metro cuadrado. Y para la categoría C, es de 1.000 kilogramos por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, esas son las cargas unitarias que podríamos usar también en función de la categoría de la edificación, ¿no? Esenciales, importantes y comunes, ¿ok? Como ya les había manifestado, Antonio Blanco, para el caso de columnas de sistemas estructurales aporticados, ¿no? Nos recomienda unas áreas mínimas y también nos limita el número de pisos en los cuales podemos emplear estos elementos estructurales, en este caso columnas, para sistemas aporticados, ¿no? En este caso nos dice que no debe exceder de tres o cuatro pisos, ¿no? Hasta esa cantidad de niveles podemos emplear exclusivamente sistemas estructurales aporticados, ¿ya? Más allá de eso ya debiéramos cambiar de sistema, ¿no? Dual o en su defecto de muros estructurales, ¿no? Ahora, él nos dice que si el sistema estructural es aporticado, el área de las columnas debe variar entre mil y dos mil centímetros cuadrados, ¿no? Mínimamente, ¿no? Y nos recomienda algunas secciones de columna, ¿no? Pueden ser, dice, de 35 por 35, de 40 por 40, de 25 por 50, de 30 por 60 y así. Y si las columnas fuesen circulares, nos dice que nosotros debemos manejar una predimensión, ¿no? Con esas columnas circulares con diámetros que varíen entre 40 y 50 centímetros, ¿ya? Muy bien. Ahora, otra recomendación que es muy importante y está relacionada a las dimensiones de las columnas es que para edificios con luces significativas, luces libres, entre 7 y 8 metros, dice, debemos tener mucho cuidado. Y en este caso, el peralte de la columna, dice, debemos predimensionarlo considerando un 70 a 80 por ciento del peralte de la viga, ¿no? Esto es importante para lograr que la columna sea más rígida, en este caso, que nuestra viga, ¿no? No se puede dar lo contrario. Lo correcto es que se dé la situación de columna fuerte, viga débil, no al revés, ¿ok? Esto para que en un sismo, por decir, si es que va a ocurrir una falla, ¿no? Las fallas, pues, puedan ocurrir en una viga, ¿no? En la viga, y las fallas sean, digamos, una falla dúctil, ¿no? En la viga, no una falla frágil, ¿no? Y en la columna, bueno, podría fallar, pero luego, ¿no? Después de que falle la viga. Eso es lo que se busca. No que falle repentinamente la columna y toda tu edificación se venga abajo, ¿no? ¿Ok? Para el predimensionamiento de placas, estimados estudiantes, vamos a emplear el método del ingeniero Ricardo Vido Sarmiento, ¿no? El autor, en este caso, nos recomienda que debemos predimensionar las placas, o las áreas de corte, en este caso, en función del porcentaje, ¿no? De fuerza cortante basal que va a absorber las placas que vamos a predimensionar. Entonces, para ello, como primer paso, lo que nosotros debemos hacer es calcular la fuerza cortante en la base del edificio, ¿no? Entonces, recordamos la clase en la que habíamos aprendido a calcular la fuerza cortante, ¿no? Ahí están viendo ustedes la expresión, ¿no? En la cual se multiplica, digamos, un coeficiente sísmico por el peso de la edificación, ¿no? Y el coeficiente sísmico es un cociente en cuyo numerador están los parámetros de zona, de uso, el coeficiente de... O el factor de amplificación sísmica y un factor de suelo, ¿no? Y en el denominador está, en este caso, un coeficiente básico de reducción sísmica, ¿ok? De esa forma calculamos la fuerza cortante basal, ¿no? El peso del edificio, ya saben, en este caso, de manera práctica, lo podemos calcular considerando una carga unitaria de una tonelada por metro cuadrado por el área en planta de la edificación y por el número de pisos, ¿ya? De esa forma podríamos nosotros calcular el peso de la edificación, ¿no? Eso es de manera práctica, ¿no? Nosotros debemos recordar que lo correcto es calcular como el 100% de la carga muerta más un 50% de la carga viva cuando son edificaciones de la categoría A y B. Si es una edificación de la categoría C, lo calculamos como el 100% de la carga muerta más el 25% de carga viva, ¿ok? Bueno, como segundo paso, lo que nosotros debemos hacer es determinar ese porcentaje de cortante basal que será absorbido por nuestras placas, por las placas que vamos a predimensionar. Y esto varía según el sistema estructural, ¿no? Recuerden la clase también de sistemas estructurales de concreto armado, ¿no? Habíamos visto que, por decir, cuando el sistema estructural es de... o es aporticado, ¿no? En este caso, el área... o perdón, el porcentaje que podría absorber en este caso las placas sería un 20%, porque el 80% restante la absorben las columnas, ¿no? Ese es en un sistema aporticado. En un sistema dual, ese porcentaje que van a absorber las placas varía entre un 20% y 70%, ¿correcto? Y si fuera un sistema de muros estructurales, en este caso, el porcentaje de... que va a asumir las placas de la fuerza cortante es mayor a 70%, ¿no? ¿Ok? Entonces, según eso, identificamos el porcentaje y luego podríamos ya pasar al paso 3, ¿no? Que consiste en calcular el área de corte, ¿ok? En este caso, el área de corte se calcula dividiendo el porcentaje que hemos definido propiamente de la cortante basal que hemos calculado en el paso 1, ¿no? Dividido entre φ, que es un factor de minoración para corte, ¿ya? Que vale 0.85 por 0.53 por raíz cuadrada de F' C, que es en este caso la resistencia al concreto con el cual, pues, se proyecta construir esa placa, ¿ok? Luego, como paso 4, tenemos ya, una vez que hemos calculado el área de corte, procedemos a distribuir de manera equitativa las áreas de corte, ¿no? En ambas direcciones, X y Y, ¿ok? Muy bien, chicos, continuamos. Para el predimensionamiento de las escaleras, ¿no? Que es otro elemento estructural y esto es, digamos, como un plus, ¿ya? Lo que debemos hacer es predimensionar el espesor de la garganta, así se le llama, ¿no? De la escalera, ¿no? En este caso lo estamos identificando como T, ¿ok? Y esto se calcula como luz libre entre 20 a luz libre entre 25, ¿ok? En ese rango, ¿no? En conclusión, chicos, las escaleras se predimensionan como losas, ¿no? Recuerden, o fíjense en estas relaciones, son muy parecidas a las formas que usábamos, ¿no? O a las relaciones que usábamos para predimensionar losas aligeradas, ¿no? ¿Ok? Entonces, es similar, ¿ya? Similar. Algo que también podemos predimensionar, estimados estudiantes, es el espesor de los muros para sistemas estructurales de albañilería confinada, ¿no? Entonces, también tenemos un método o unas relaciones para poder predimensionar este tipo de muros, ¿ya? Y miren, hay una diferencia, ¿no? Por decir, si son edificaciones que se encuentran en las zonas sísmicas 2, 3 y 4, ¿no? Nosotros podemos predimensionar el espesor del muro como h, digamos, que es la altura efectiva del muro, entre 20 o dividido entre 20, ¿no? O sea, el espesor debe ser mayor o igual a ese valor, ¿ok? Y si es una edificación que se encuentra en la zona sísmica 1, zona de baja sismicidad, podemos predimensionar como, en este caso, la altura efectiva del muro dividido entre 25, ¿no? Ok, ese es el espesor mínimo, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, eso es con respecto a los muros de albañilería confinada, ¿no? Muy bien, chicos, nosotros lo que también podemos predimensionar son los elementos de confinamiento de estos muros de albañilería, ¿no? Entonces, esos elementos de confinamiento que son las vigas soleras o las vigas de amarre o también las columnas o columnetas de confinamiento, ¿no? Nos dice, en este caso, que estos elementos, en el caso de la viga solera, ¿no? Si hablamos de la base, puede tener, en este caso, mínimamente o puede ser mínimamente igual al ancho del muro, ¿no? Ok, esto dependerá por decir si la viga o el muro está en un aparejo de soga o está con un aparejo de cabeza, ¿no? De eso dependerá. Pero nunca, nunca, eso tenganlo presente, el ancho de esta viga solera puede ser menor que el espesor del muro, ¿no? Incluso se recomienda, ¿no? Se recomienda, este, espesores mayores que 25 centímetros, ¿no? O mínimamente debemos emplear un espesor de 25, porque, bueno, un espesor menor a eso es complicado de construir, sobre todo al momento de la colocación del concreto, ¿no? Dada su sección pequeña, ¿no? Pues podría devenir en cangrejeras, ¿no? Entonces, tengan presente eso. Pero lo mínimo es que la base de esa viga solera puede ser igual al ancho del muro, ¿ok? Y, bueno, la altura, pues la altura se puede manejar mínimamente como un valor igual al espesor de la losa, ¿no? Estaríamos hablando de una viga chata, digamos, ¿no? ¿Ok? Y en cuanto a la columna, vamos a tener como un peralte mínimo, digamos, ¿no? Igual a 15 centímetros, que equivaldría en este caso también igual, digamos, al ancho de un muro de soga, ¿no? ¿Ok? A eso equivaldría mínimamente, ¿ya? Y, por otro lado, podríamos también predimensionar, ¿no? Todo el área de la columna como 15 veces el espesor del muro, ¿no? Eso sería el área mínima también, ¿ok? Cualquiera de esos valores que resulte mayor, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las formas de predimensionar elementos de confinamiento en sistema estructural de albañilería, ¿ok? También nosotros podríamos predimensionar el área de los cimientos corridos, en este caso, de nuestro muro de albañilería, ¿no? Entonces, ¿cómo lo predimensionamos? En este caso, dividiendo la carga de servicio entre la capacidad admisible, capacidad portante admisible del suelo, ¿no? Eso nos da, ese valor nos lo va a dar un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros poder calcular, ¿no? La carga de servicio, otra vez, haremos uso de ese método práctico que nos dice que debemos multiplicar una tonelada por metro cuadrado por, en este caso, el área tributaria del muro, ya no de la columna, sino del muro, por el número de pisos, ¿no? De esa forma estaríamos calculando la carga de servicio, ¿no? Listo, entonces, de esa forma podríamos calcular el área del cimiento, ¿ok? Muy bien, chicos, lo que hemos visto en esta clase es el tema de predimensionamiento de columnas, predimensionamiento de placas, de escaleras y de muros de albañilería confinada, ¿no? En este caso, para el tema de predimensionamiento de columnas, hemos visto el método del ingeniero Antonio Blanco, blanco-blasco, no somos referente, ingeniero peruano, ¿ok? Referente en el tema, que nos dice que para predimensionar columnas de los sistemas estructurales dual y de muros estructurales, podemos emplear la relación que nos dice, o bueno, que divide, en este caso, el valor de la carga de servicio, en el numerador, entre 0.45 por F'c, que viene a ser la resistencia del concreto, eso para columnas centradas, ¿correcto? Para columnas esquineras y medianeras, maneja, en este caso, les he dicho, un factor de minoración menor, ¿no? La fórmula ya no es como para las columnas centradas, sino en este caso es carga de servicio dividido entre 0.35 multiplicado por la resistencia del concreto, ¿no? ¿Ok? Y entonces, de esa forma podemos predimensionar las columnas para esos sistemas estructurales, ¿ok? Para columnas de sistemas estructurales que sean exclusivamente aporticados, ¿no? O conformados por pórticos, él nos recomienda valores que oscilan entre 1.000 y 2.000 centímetros cuadrados. No puede ser menor, ¿no? Y también limita, ¿no? Este sistema estructural a tres o cuatro niveles, ¿ok? Tengan presente eso, es una recomendación muy interesante, ¿ok? En el caso de predimensionamiento de placas, hacemos uso del método del ingeniero Ricardo Vido Sarmiento, donde nos recomienda que, bueno, podamos predimensionar las placas en función del porcentaje de cortante basal que va a absorber nuestras placas. Este porcentaje, recuerden, está en función de los sistemas estructurales. Es diferente para los aporticados, es diferente para el dual y es diferente para los muros, para el sistema de muros estructurales, ¿no? Luego aplicamos la expresión, ¿no? Y calculamos el área de corte y luego distribuimos de manera equitativa en ambas direcciones ese área de corte, ¿correcto? Bueno, para el tema de predimensionamiento de escaleras, hemos dicho que esto se trata como una losa, incluso se usan las mismas relaciones, ¿no? Luz libre entre 20 a luz libre entre 25. Las escaleras también tendrán sus apoyos y esa luz libre se mide entre las caras de los apoyos, chicos. Para el caso de los muros, ¿no? También tenemos una relación, en este caso nos recomienda el ingeniero Fabio Banto Castillo, ¿ok? Y él nos dice que, bueno, nos da una relación, ¿no? Para predimensionar muros o espesores de muros para las zonas sísmicas 2, 3 y 4, ¿no? Como, en este caso, como la altura efectiva del muro dividido entre 20, ¿no? Esa es la forma de predimensionar muros para esas zonas. Y para la zona sísmica 1, que es una zona sísmica, digamos, de una zona de baja sismicidad, la relación es altura efectiva dividido entre 25, ¿ok? Para los elementos de confinamiento, lo más resaltante, chicos, es que la medida mínima de esos elementos puede ser igual al ancho de los muros que van a estar confinados, ¿no? Por decir, si es un muro de soga, el ancho mínimo de la base de una viga sería 15 centímetros, ¿no? Igual de la columna, ¿ok? Y el peralte de la viga sería, en este caso, igual al espesor de la losa. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Muy bien. En el caso de los cimientos corridos, también tenemos una forma de predimensionar, que en este caso es un cociente, en cuyo numerador se encuentra la carga de servicio y en el denominador la capacidad portante del suelo, ¿no? Como les había dicho, chicos, todo lo que es predimensionamiento lo empleamos para realizar metrados de cargas, ¿no? Es algo preliminar que nos permitirá realizar análisis sísmicos, análisis estructurales, ¿ok? Y como siempre les digo, estas dimensiones son preliminares, ¿ok? Es algo que puede irse afinando, que puede irse, o que puede ir tal vez incrementándose, ¿no? Con, digamos, en la medida en que vayamos avanzando en los procesos que comprende todo el diseño estructural, ¿ok? Muy bien, chicos, muchas gracias. Esa es la clase de hoy.